Me muero No puedo ni vivir contigo ni sin ti Ni así Ni así Desde el primer instante en que te vi Son los celos un castigo que atormenta mis sentidos Cuando tú no estás conmigo No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Cuando estoy entre tus brazos Pienso si estarás pensando Que otra voz me estás pensando No sé, no sé, no sé qué es lo que haré Y así Y así No puedo ni vivir contigo ni sin ti Y así Y así Desde el primer instante en que te vi Si te acercas me das miedo Si te alejas del deseo Si te miro no te veo No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Porque tú me desesperas Porque tú me desesperas Porque nunca me consuelas Porque solo te aprovechas No sé, no sé, no sé qué es lo que haré Y así Y así No puedo ni vivir contigo ni sin ti Y así Desde el primer instante en que te vi Y así No puedo ni vivir contigo ni sin ti Y así Y así Desde el primer instante en que te vi Son los dedos un castigo Que atormenta mis sentidos Cuando tú no estás conmigo No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Cuando estoy entre tus brazos Pienso si estarás pensando Que otra voz que estás pensando No sé, no sé, no sé qué es lo que haré Y así Y así No puedo ni vivir contigo ni sin ti Y así Y así Desde el primer instante en que te vi